¡Salucita de la buena, plebe! Los quiero ver a todos con el vaso arriba, la lleve arriba El agua arriba El OTC Junior y Tacos la Güera Patrocina este evento Háganle como quiera a la verga Si se lo saben, la manden con nosotros ¡Hey! Mucha cara conocida Muy agradecido, la destreza Para todos ustedes ¡Miji! Y todavía yo te quiero ¡Salucita! Pero sé que es un error ¿Vale? Porque ya no lo entiendes ¿Cómo? Y ese se me va mejor ¡Todos juntos! Y si Y yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz ¡Como dice compañero! Y es que estoy arrebatando Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablos vengar Diciendo que te olvide cuando vendrán ¡Coño! ¡Maldito año nuevo! Lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando con vaso Pensando en ti Siempre cabido con amor Dice nada que rebajo No sé por qué la vida fue el trajo Pensando en coquero cantajo Conoce años Pero no sé en un pecajo A menos que seas tú Y me te quiero Que diga lo contrario Que vos en no ser solitario Pero hoy salí con la destreza Y a beber Como Todos juntos Y hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no prende la voy a llamar ¡Coño! Y hoy salí con la destreza, bebé Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no prende la voy a llamar ¡Coño! Todavía yo te quiero Me hace que no te lo Hoy sin ti me va mejor ¡Coño! 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 Alguien que te haga feliz El Señor